Municipalidad de Coronel Dorrego y Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Apoyando al Deporte Local Unión Cívica Radical de Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado puerta a puerta Pasajeros, encomiendas, contrarreembolso y todo trámite que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín, casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos y venta de insumos de informática Encontranos en Avenida Fuertes 760 Gombería y lavadero artesanal Juani de Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta de propiedades, tasaciones y remates en Coronel Dorrego y sudoeste de la provincia de Buenos Aires Encontranos en nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 ¡Gracias! 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 Ahí estoy con Agustín Agustín, bueno, otra vez a las canchas Después de un mal trance que tuviste en un clásico ¿Cómo te encontrás hoy? Bien, estoy Me está dando la posibilidad de vuelta de volver Y nada, espero hacerlo de la mejor manera ¿Te acordás que aquella vez parecía que el mundo se venía abajo? Que terminaban todas las posibilidades Y mirá con el tiempo cómo volvés a estar otra vez en primera Sí, por suerte ya volvimos lo más rápido posible Y nada, a dar lo mejor ahora Para tener en cuenta Muchas suertes Agustín Muchas gracias Bueno, oportuno Toli Ahí la palabra de Agustín Echeverría El chico que vuelve nuevamente Y el fútbol es esto El fútbol siempre da revancha Ahora sí, aparece San Martín Capitaneado por Luciano Mazzarini Con la casaca número 10 en su espalda Ahí está San Martín en el campo de juego Y algunas bocinas que se sienten Y cuánto falta de San Martín también Y las clásicas, bandera Y el humo Y bueno, producto obviamente Si no hay demasiada gente Obviamente va a faltar todo ese tipo de cotillones Ahí está con las manos arriba El equipo santo que conduce técnicamente Juancito Flores Bueno, ustedes Tienen un buen partido Los protagonistas de ustedes Muchachos, ¿verdad? Bueno Se ve que Cortito Sí, se le escapa Le escapa el micrófono Cortito Bueno Bueno, está bien No hay mucho para decir Son jugadores ya experimentados Saben qué es lo que tienen que hacer Dentro del campo de juego Vamos a ver el equipo santo Ahora sí Cronómetro en cero Con la mirada atenta Las cámaras ya prendidas De Dame Pelota Producciones Señores, han comenzado Los 90 minutos más lindos Que tiene el deporte Y es el fútbol Ya están jugando Son Martín Independiente Usted lo sigue Por la 101.5 FM Del Sol Su equipo deportivo Y las cámaras De Dame Pelota Que volvieron con todo A tomar la mejor imagen Para que a partir De esta tarde No más Usted ya pueda tener Todo lo que aquí Se va a registrar Aquí Es el primer tiro de esquina Que corresponde Al conjunto de Independiente Independiente Que salió con todo Y va Facundo Smith Como es costumbre Hacer el tiro de esquina Y como es costumbre También Va Fagioli Va Guetti Va Ramonsen Por allí aparece Crededío Mucha altura Independiente En el área de San Martín Lo advierte Juancito Flores Va a venir el córner Le va a pegar Smith La pelota que se cierra Al primer palo Ahí estaba despejando El Pitti Bilbao Que va para un Coria Que se tiró sobre el sector Derecho todavía En su campo Y le escapó A la marca de Echeverría Y se viene Coria Como una especie de win Levanta la cabeza Coria lo jugó Hacia el medio Viene San Martín Con pelota dominada Dentro del área Pero se le fue No llegó el número 8 Federico Linder La pelota La cubría Alejandro Ramonsen Y esto termina En el primer saque de arco Le corresponde Al conjunto rojo Al equipo que conduce Técnicamente Sebastián Otero ¿Cómo ves Este arranque De partido Tolí? Bien movido Salió rápido Independiente Pero también Tuvo una contra rápida Del equipo Santo Bueno Son los primeros minutos Después de De los 15 Ahí vamos a ver Realmente Cómo se plantan Los dos equipos Ahí el saque de arco Que ya lo está haciendo Esteban Es arriba Que fue Ripor La pelota que iba Para Coria Sin embargo Estaba Querededío Y ahora La bola le está quedando Para Fabre Que se apoya Con Querededío Querededío Sobre el sector izquierdo Que la pisó Trató de jugarla Con un mondilo Que aguantaba Buscaba una falda Pero el asistente De la que el sector Dice que no ha pasado nada Que la pelota Corresponde al equipo Santo Al de San Martín Es un lateral En campo de Independiente Que movió Ripor Para Escobar La metió dentro Del área Ripor El cabezazo No quiere complicaciones Fabre Termina en un tiro De esquina Cuando por ahí Le reclaman un poco A Fabre Que estaba solo Y tal vez Innecesario Para enviar la pelota Es al córner No se quiso Obviamente complicar Ya vamos Después de este tiro De esquina Que corresponde Al conjunto De San Martín Y allí va Quien lleva La casaca Número 11 El francés Matías Isi Para meter la pelota Dentro del área Con obviamente Lo que es Su detendencia Marplatense Ahí está la pelota Dentro del área Arriba Va Orellano El cabezazo Las manos Arriba Seguras Del Bebo Estebanés Para poner tranquilidad Y salir con un pelotazo largo Buscándolo El chico La Petra Que va a pelear Con una difícil Que tiene Como es Ripor Pero la pelota Le está quedando Para Independiente Y la lleva Por ese sector El jugador Guillermo Coronel El chón Coronel Una primera pelota Que toca Con la casaca roja Le queda para Ramos Ramos Para atrás Que se acomoda Para Maximiliano Guete Sale prolijo Independiente Desde el fondo Vamos a estudio Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contra reembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291-1541-84-198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gombería y lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291-154-32-2536 El Perdido Flores Inmobiliaria Administración Y venta De propiedades Tasaciones Y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291-5092-478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos Como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota Tiene San Martín Pero ahora Le estaba quedando Cuando había cobrado Una falta Anterior El árbitro Felipe Sonco Hay tiro libre Para La falta de Nicolás Lapetra Al Chico Linder Para San Martín Ya lo va a hacer Gastón Tengo que contarte Raúl Que la cancha Por ahí Tiene algunos lugares Donde hay un poco de barro Está bastante brava Ajá Mirá De acá se ve bárbara Pero bueno Hay que pisarla tal vez Pero de todas formas No impide Para que se juegue Normalmente El partido La pelota Dentro del área Arriba va Coria Pero más arriba Ahí va Maximiliano Guete Y ahora Echeverría Que juega con Fabre Ahora que intenta Despejar la pelota Le pega en la mano A Coria Que empieza a luchar En todo el frente de ataque Del conjunto de San Martín Hay tiro libre Para el rojo Que no hay demasiado apuro En ninguno de los dos equipos Se comenzaron muy Pero muy tranquilo Vamos a ver Quien pega primero Y el tiro libre Para el conjunto de Independiente Ya lo va a hacer Maximiliano Guete A la espera de Pablo Guete ¿Cuánto le faltará A Pablo Guete? ¿Tenés alguna noticia Toli? ¿Cuánto le falta A Pablo Guete Para volver? Todavía no No sabemos nada Lo que yo había hablado Con él Es posiblemente Para mitad de año Y va a estar Ya por ahí Pisando las canchas La pelota Que intentaba Meterla por derecha Que era Escobar Pero no hace más Que dársela Al hombre de los goles Importante Yo estoy hablando Leandro Fagioli Que juega con Credo Dio Otro que le ha dado minutos Sebastián Otero Y se ha sentado En este equipo de Independiente Orellano Que juega hacia atrás Con Mazzarini Mazzarini Que sale con un pelotazo largo Allí Buscándolo A su compañero Que era Linder Pero está rechazando Ahora Fagioli En el fondo Alcanzaba a peinar Mondilo Intentaba jugar con la Petra Ana Linder nuevamente Juega con Herrera Mora Herrera Mora Que jugó hacia atrás Se viene nuevamente San Martín Linder Intentaba hacerla bien No Pero se queda Ramonzen Con la pelota En la mitad de la cancha La pisa para un lado La pisa para el otro Y juega con el chico La Petra La Petra Que intentaba apoyarse Pelotazo largo El Chocón Que jugó de primera Para la Petra Y se viene independiente De contra Pero estaba cerrando Y ahora corrigiendo Manuel Torre Con un pelotazo largo Que va a pelearla Allí Enrique Coria Pero se queda El Facu Smith Con la bola La pisó De un lado hacia otro Se lo sacó de encima Y falta Dura o falta Hay una falta dura Y me parece De tarjeta Lo perdonó Se venía el primer acrílico Amarillo Para el jugador De San Martín Pero Felipe Sonco Dije que hay tiro libre De riesgo Para San Martín Si bien es cierto Que debe estar A unos 35 38 metros Aproximadamente Pero también es cierto Que hay dos hombres Que le pegan muy bien A la pelota Unos Mondelo Que ya puso la pelota Y no tengo duda Que el remate Va a ir al arco Va a estar muy atento Luciano Mazzarini Tiene mucha visión Tiene mucha visión Porque hay un traslado Muy largo Pero Mondelo Me parece Que no va a querer Regalar demasiado Y le pega el arco Por más que esté Smith cerca Le va a pegar Mondelo Ahí está Mondelo Le pegó La pelota Que muy cerca Del palo derecho De un Luciano Mazzarini Que se estiró Pero que controló Realmente El curso Que llevaba la misma No ha pasado nada En 7 minutos 50 segundos Desde el primer tiempo Siguen igualando 0 a 0 San Martín Independiente Vamos a estudio Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 45 3810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gombería y lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 536 El perdido Flores Inmobiliaria Administración Y venta De propiedades Tasaciones Y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota A quien le pegue Si bien Ripoll Tiene antecedentes Y me parece que es el que va a ejecutar Pero también me gustaría la zurda De Gastón Orellano O de Gastón Orellano Pero la de Torre me encantaría Pero sin embargo no Le va a pegar Ripoll No tengo duda Aunque está muy cerca también Gastón Orellano Y está easy Claro Hay buenos soteadores En el equipo de San Martín Y ya lo sabe El viejo Estebanés Por eso se recostó sobre su palo izquierdo Para armar una barrera De 5 hombres Y está Sonco Que será el sexto También si no se corre La pelota Está a 1 metro y fracción Fuera del área Un tiro libre Inmejorable Para el equipo de San Martín Buena oportunidad Para el equipo Santo Está Coria Está Ripoll Y va a ir Orellano Le pegó Orellano La pelota pega en la barrera Y ahora es Escobar El que trata de meterla Dentro del área Sigue Escobar con la pelota Juega por la derecha Ahora con el Rira Mora Y la pelota Se fue Decime A ver Toli Después de ese tiro libre ¿Hay descontento? Digo Por ahí Obviamente la experiencia Y quererse hacer fuerte En un San Martín Que es nuevito Orellano Pero No sé cómo le habrá caído De bien A Ripoll Porque Ripoll Tiene Tiene algún golcito De tiro libre ¿No? En el banco ¿Qué dicen? En el banco Está todo muy tranquilo Pero es una oportunidad Que por ahí Desaprovechó San Martín Tienen que aprovecharla Tanta Independiente Como San Martín Esos tiro libre Primero lo tuvo Armando Mondelo Pasó muy cerquita Y está por ahí Yo hubiese preferido Matías Isi Me parece A pegarle ahí Bueno La pelota la tiene San Martín Juega ahora Con Herrira Mora Y ese tiro libre No te gustaba para Mondelo Claro que era para el otro lado ¿No? Y Armando le pega muy bien Ahí Lateral para San Martín Está creciendo San Martín Se está jugando más En campo de Independiente Aunque el trámite del partido Es muy parejo hasta el momento Estamos en 11 minutos 20 segundos Desde el primer tiempo Ha pasado poco Por eso la cosa Está 0 a 0 Nos permite ir Hacer pauta publicitaria Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión o consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y Lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tasaciones Y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos en Facebook e Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota Mucho Pelotazo Hubo esa jugada de peligro De Armando Mondelo En ese tiro libre Y después No mucho más No mucho más Pero muy opaco en el juego La pelota que la tenía El Chocorone Y jugaba para Echeverría Pero cruzaba bien Leandro Escobar Le estaba como Hubo falta de Agustín Echeverría Dice Echeverría Que había codo de Escobar Es decir Leandro Escobar También con experiencia ¿No? En el medio juego De San Martín El que movió Rápido Es Orellano Cruzándola Para que salga Ripoll Por el sector derecho Viene Ripoll Con la pelota Jugó por abajo Hay falta Hay falta Que le cometía El jugador Fagioli A Coria De mucho trajín Coria De mucho derroche Para jugar de espalda Al arco Para ir a buscarla Pero tal vez De los delanteros Raúl Es el que más se mueve El que más se mueve Pero claro Lijos del arco Claro Porque sale a buscar Mucho Mucho la pelota Después con el correr Del partido Te va a dar cuenta Que el esfuerzo Que está haciendo En estos primeros minutos Es el primero Que termina cansada A veces uno tiene referencia Pero digo Había una promoción Para San Martín De los botines naranjas Tolificate la cantidad De botines naranjas Que hay 3 por 1 Baratito La pelota Que la meten Dentro del área Arriba fue Rira muera El cabellazo Se va afuera Por eso Hay saque De arco Para El equipo De Independiente Transitamos 14 minutos 28 segundos De este Primer tiempo Sigue cero a cero La cosa Aquí en cancha De San Martín La gente en silencio Realmente No ha tenido Protagonismo Tal vez porque No ha dado Tampoco el juego Demasiado La pelota La tiene Independiente Y la tiene Favre Favre que la pisó Y sale jugando Por el sector izquierdo Para que aparezca Crededio Crededio Que mete un pelotazo Largo Y el que había quedado Sentido Era Favre Que está flexionando El número 4 De Independiente Ahora sí Se repuso Y todo continúa Con total Normalidad La pelota Que no vuelve Ahí lateral Para el equipo De San Martín Había comenzado Una tarde Con goles Pero de a poquito Se ve que se ha ido Frenando Con el transcurso De los minutos Vino el gol De Suter Y vino el gol De Oriente Rápido Y todo volvió A quedar en cero Digamos En cuanto a situaciones Hay lateral Que lo va a hacer San Martín Y lo va a hacer Ripoll Ripoll Que está esperando Que se acerque Uno de sus compañeros Y el primero En apoyarse Es el Pitti Bilbao Que jugó hacia atrás Ahora con Orellano Orellano Sacó un pelotazo Largo para ahí Sí pero arriba Y va Favre Bien de cabeza Sin embargo Se queda Bilbao Con la pelota Y juega con Torres Torres enganchó Hacia adentro Sigue enganchando Hacia adentro Torres Y la deja cortita Ahora con Escobar Escobar Se abre por derecha Con Ripoll Y se viene Con mucho campo Juan Ripoll Sigue avanzando Le va a pegar al arco Le pegó al arco La pelota Que cruzó Había pegado Termina en un tiro De esquina Fue buena esta Es decir Porque ante un juego Tan cerrado Es muy validero El remate De media distancia Y esa es la lectura Que le dio Ripoll Después me habla Toli Sobre El caso de Torres De Emanuel Torres Toli Es decir Tal vez Vuelve a ocupar El lugar Donde me parece Que le asienta mejor Ahí viene el centro Y va de palomita El jugador Coria Pero la estaban sacando La última línea De Independiente Le queda para Linder Que la mete nuevamente Dentro del área Para quien Para Coria Pivoteando Jugando de espalda La abrió Bien para que aparezca Linder por la derecha Va la marca Quiere de Dío Que hace Linder Se va Se va con pelota Y todo Para hacer saque De arco Para el conjunto De Independiente 17 minutos Vamos a cumplir Ya Este primer tiempo Seguimos en cancha De San Martín 0 a 0 Digo Toli Lo de Emanuel Torres Insistió Juancito Flores Por ahí Para darle Digamos Otro lugar Dentro del campo De juego Pero bueno Todo indicó El transcurso De los partidos Que lo que mejor Le asienta A Emanuel Torres Es el lugar Que está utilizando Ahora Si Viste que nosotros Vemos con progreso Por ahí Tirarlo más Al medio campo Ser un volante Por izquierda Pero bueno Naturalmente Él se volvió A su posición habitual Que es esta Que está jugando Un lateral izquierdo Por izquierda Y con llegada Al área rival Me parece que ahí Es donde se siente Mucho más cómodo Emanuel Torres Bueno La pinchó Ramón Si le está jugando Con el chico De la Petra Que aparece por él A la izquierda Lo va a enfrentar A Ripoll Enganchó Se adentro El centro Gol 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 El chón Coronel Gol La independiente En una jugada En una jugada Que nace En la magia La inteligencia De Alejandro Ramón Para limpiar Una pelotita Y ponérsela Al chico La Petra Que tiene muy Buenas condiciones Para hacer El metrito Ante Ripoll Meter la pelota Dentro del área Donde duele Y apareció Por primera vez Para festejar Un gol En su nueva institución El ex-suter Y el chón Coronel Que metió Un cabezazo Un frentazo Para que Independiente Empiece a ganar El partido En 18 minutos Me está soñando Esto es verdad Decisos Del rojo Grita Lo Independiente 1 San Martín 0 Se había hecho El juego Muy lento Por ahí No creaban Situaciones De peligro Una pelota Que agarra Alejandro Ramos En habilita Bien Al chico La Petra Y la verdad Que se saca El hombre De encima Juan Ripolli Saca ese centro Muy bueno Para el cabezazo Del chón Coronel Que bueno Empieza a pagar Con goles Esta nueva En corporación Que tiene El equipo de Independiente El equipo de Sebastián Otero Se pone en ventaja Está ganando Independiente 1 a 0 Merecido Y tal vez Porque ya había anunciado Por ahí Con lo de Armando Mondelo Bueno Se viene el Inder La mete la pelota Dentro del área Y allí estaba respondiendo Fabre La pelota para La Petra Que como decía Toli Tiró Un centro Bárbaro Porque Le sacó El metro Justito Contra la línea Al jugador Ripoll Y la metió Dentro del área Donde duele Como duele Esta La tiene el Facu Esmir Intentaba enganchar Hacia adentro Pero corregía bien Ripolli Y ahora Escobar Que sale jugando Por izquierda Para que aparezca Matías Isi Isi que hace La pisa ante Fabre Metió un cambio de frente Pero por allí Responde Crededío La pelota le está quedando Para La Petra El chico La Petra El que confió Sebastián Otero Y le está pagando Realmente con buen juego Y muchas condiciones Sumando minutos Y eso es lo importante ¿No? Para aquellos Que empiezan a hacer Sus primeras armas En primera división Ramosen como siempre Cabeza levantando Un pelotazo largo Pero arriba Y va Escobar Y ahora La pelota la tiene San Martín Y Coriakinochik Al que llega Crededío Que zafó bien Y se sacó La gente de encima Y queda ahora Para La Petra La Petra que jugó Por abajo Lo estaban tomando A Smith Hay tiro libre Para Independiente Ahora sí Independiente Más cómodo En el juego Haciendo mejor partido Que el conjunto De San Martín Que tal vez Quedó un poco dolido Por el impacto Por lo que significó Cómodo y ordenado Y ordenado Sí Realmente la movió bien Después estábamos a estudio Pero le va a pegar Smith La pelota que va a caer Dentro del área Y atención Porque va Guetti Y porque está El de los goles Importante Y porque está Crededío Y porque está El John Coronel Que arrancó Derechito En Independiente Smith le pegó La pelota que se empieza A cerrar Y quedan las manos Del golero Luciano Mazzarini Cuando había quedado En el piso El jugador De Independiente Cuando miraba Y ahora hay otra Cobra una falta Y amarilla Para Valentín Favre Para Favre Decía que había Quedado Fagioli Allí en el área Y está volviendo De a poquito El capitán De Independiente Después de esta Lo íbamos Porque ahora Se invirtieron los roles Y tiene otro tiro libre Muy pero muy bueno San Martín A ver si Saca más provecho De lo que fue El antes Donde Sinceramente Tenía Una situación Muy pero muy linda Y la desaprovechó Con el remate De Gastón Orellano Que va de vuelta Gastón Orellano Pero Se está acomodando Las medias Easy A esta no se la saca Nadie Easy Por más que esté Orellano al lado Y quedó el Marplatense Para pegarle Y le pega al arco Seguro que le va a pegar Al arco Matías Easy Por eso lo sabe Esteban Él Le va a pegar Easy Le pegó La pelota Que se va afuera Ahí saque de arco Para Independiente Estamos en 21 minutos 45 segundos De este primer tiempo Con gol De Guillermo Coronel Independiente Le están ganando San Martín Por un tanto contra cero Vamos a estudio Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación de cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gombería y lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tasaciones y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota La sensación que fue una jugada Trabajada en la semana Tal vez Porque la pelota fue para Fagioli Fagioli no la pudo enganchar bien Para meterla dentro del área Pero al menos La intención Valió Y como decía Toli Quintero Me parece que hay un buen trabajo Del chico Nicolás Lapetra Por el sector izquierdo Que ha complicado demasiado A un San Martín Que tal vez No lo había tenido muy en cuenta Al principio Lo dejan con libertad Y bueno Empieza a ser De la suya Por ahí ya lo vemos Al Inder Que estaba mucho más cerca Ahora de Lapetra Y saque de arco Para San Martín Y ya lo está haciendo Mazzarini Pelotazo largo Arriba Y va a ir linda La pelota le queda para él Ante la marca de Lapetra Jugó hacia el medio Para el Pitti Bilbao Bilbao que hace Jugó mal Jugó mal Y se la dio independiente Y se viene en 3 contra 3 La pelota que la meten Para el Facu Smith Y la cruza es gol La pelota que pega En Samuel López Baniga Si no Entraba el John Coronel Solo Cerró justito Cerró justito Samuel López Baniga Después de una mala entrega Grave error De Pitti Bilbao Una pelota que entregó Muy mal En la mitad de la cancha Quiso jugar hacia atrás Pero no hizo más Que dársela al rival Y de ahí nació La contra de Independiente Ahí lateral Para el Rojo El que está ganando Por un tanto contra cero La tiene Ramuz El Ramuz Que juega con Crededío Crededío Que va a meter el centro Estaba en posición adelantada El John Coronel Cuando la estaba sacando Samuel López Baniga Pero fíjate Cómo Cómo crea peligro Con esos centros Ahí ahora Emanuel Crededío La Petra Y sin embargo Por ahí Independiente Le está ganando Porque tiene buenos Cabeceadores A Martín en el fondo Banegas Orellano Se suma Ripoll Pero sin embargo Por ahí De esa manera Le empieza a crear peligro Y desde ya Ya le anotó un gol La pelota la tiene Ripoll Ripoll que jugó por abajo Con Herrera Mora También Herrera Goma La pisó Pero fíjate Hay 4 o 5 jugadores Independientes Muy lejos sale a buscar Salió jugando Por el sector izquierdo Con Torre Torre que juega Con Samuel López Banega Y la deja para Orellano Y Orellano Es el que está encargado De cambiar de frente Para que aparezca Ripoll Que se tuvo que exigir Pero llegó Y la pelota Le está quedando para Linder Linder que la hizo bien Para Coria Está habilitado Y aquí hay peligro Viene Coria con la pelota Dentro del área Increíble Llegó justito El chico Te tiro de esquina Hay tiro de esquina Para San Martín Debe haber sido La primera de peligro Del equipo de San Martín La jugada más punzante Que ha tenido El equipo de Juancito Flores Que estuvo muy cerca De la igualdad Y fue muy buena La de Coria Por el sector derecho Hay tiro de esquina Para San Martín Uno de los tantos Que ha tenido De ese sector Y se repite Quien va a ejecutar Y es Matías Easy Va a pegar a la pelota Easy para caer Dentro del área Ahí está La pelota pasadita Va Coria Va Estebanés Se queda Estebanés En 12 instancias Con la pelota Y quiere salir rápido A ver si lo hace Si salió luego Estebanés Con un pelotazo Para el show coronel Pero arriba Y va Escobar Ganó coronel La puso muy bien Para Smith Viene Facundo Smith Dentro del área ¿Qué hace Smith? La metió al segundo palo No aparece nadie La pelota se va afuera Y es el saque de arco Para el equipo De San Martín Que está perdiendo Por un tanto Contra cero Vamos a Hacer pauta publicitaria Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 45 3810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contra reembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y lavadero artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tasaciones y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota Este problema Que está teniendo Porque está perdiendo Por un tanto Contra cero Se la lleva Escobar Por la derecha La frenó Frente a dos hombres De Independiente La quiso hacer Rebotar Frente a Ramus Pero le queda Ramus Y ahora le comete Falta El otro Número 5 El de la casaca Rayada El de San Martín El de Andro Escobar Por eso Se abre el banderín Del córner Sector izquierdo Defensivo Para el rojo Hay tiro libre Para los que conduce Técnicamente Sebastián Otero Vamos a estudio Falta clara De Escobar Sobre Facundo Esmir Bueno Hay falta Entonces Sobre el jugador De Independiente Hay tiro libre Para el rojo Los juegos que se empiezan A abrir Está ganando Independiente Por 1 a 0 Gana Suteria Montahermoso 1 a 0 Oriente Le está ganando Celeste Blanca Por un tanto Contra cero Están igualando 1 a 1 Ferroviario Y Villa Rosa Hasta el momento Los resultados parciales En esta primera Cuando le había ganado La posición El Chocoronel El Chocoronel El Chocoronel Va fuerte Escuta Si es grande Si es grande o chica Es falta Es una falta de penal Adentro del área Es una falta tonta Pero es penal Es claro penal Sonco estaba muy cerquita Y no dudó Cobró penal Y le va a pegar El jugador Armando Mondelo Que lleva la casaca Número 9 En Independiente Y va a Mazzarini Después de haber dialogado Con el asistente Va a tomar posición Y le va a pegar Armando Mondelo Para el conjunto rojo La posibilidad De estirar diferencia Va a ir Mondelo Todo listo Apunten Fuego Gol La Independiente Armando Mondelo Le pegó A la diricha De un arquero Que fue a ese sector Pero imposible Agarrarla A una especie De lo que fue El gol de Pavón Más o menos Para que se dé Una gran idea En aquella definición De De Boca Frente a Rosario Central Para que vayan imaginándose Donde la puso Armando Mondelo En este tiro Desde los 12 pasos Para que en 31 minutos Desde el primer tiempo Independiente Este ganando Por dos tantos Contra cero No está soñando Esto es verdad Si sos del rojo Gritalo Independiente 2 San Martín 0 Seguía protestando Por ahí Emanuel Torres Gastón Orellano Después de este penal Pero bueno Una falta tonta Terminó en un penal Armando Mondelo Muy pocas veces Falla de esa posición Rasante abajo Al palo derecho De Luciano Mazzarini Independiente Pasa para ganar El partido 2 a 0 Me parece que está bien Porque ha hecho Mejor las cosas No ha sido Muy superior a San Martín Pero ha hecho muy bien Las cosas En lo que va De estos primeros minutos Bueno Vamos a estudios Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 2536 El perdido Flores Inmobiliaria Administración Y venta De propiedades Tasaciones Y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota Pegar a la pelota Juan Ripoll Ganando independiente Por dos tantos Contra cero Estamos en 34 minutos 20 segundos De este primer tiempo Van a la visita Entonces En este arranque De la segunda rueda Esta primera fecha De la segunda rueda La tiene Ramonzen Jugando ahora Con Coronel El John Coronel La jugó abajo Ahí Falta clara De Escobar Leandro Escobar Y amarilla Para San Martín Para el equipo De San Martín Esas que duelen Es decir Escobar Le hizo sentir el rigor Al John Coronel Y está condicionado Ya Leandro Escobar En el equipo Santo Encuentra la vuelta San Martín Al partido Había sido De un trámite Hasta los 10 15 minutos Bastante parejo Y similar Después Ya lo que significó La apertura Del marcador Independiente Se empezó a sentir Muy cómodo En el campo De juego Sale Ramonzen Por la izquierda Con Crededío Crededío Que la pisó Ante Rira Mora Jugó por abajo Sale fuerte Falta 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 de Manuel Crededío Hay tiro libre Queda el hombre De San Martín Tirado En el piso Bueno ya se está Reponiendo Juancito Ripola Y tiro libre Y lo va a hacer Gastón Orellano Tiene que aparecer Mucho más Sisi El Piti Bilbao Se ha visto Muy poquitito Y me parece que ahí Empieza a sufrir mucho San Martín Son los jugadores Que tienen que aparecer La tiene Escobar Escobar que sale Jugando con Samuel López Vanega Zamor López Vanega Que se apoya Con Torres Y hace Manuel Torre La pisó Salió bien Por la banda Pero al piso Fue Echeverría Ganando Corrigiendo La pelota Se va al lateral Ya movió Rapidito para Bilbao Bilbao ¿Qué hace? Juega de primera Para Matías Isi Matías Isi Ante la presencia San Martín Teléfono Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y Lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El Perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tasaciones y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota Pelota la tiene La gente de Independiente Tiro libre para el rojo Y le va a pegar a Smith Una especie de corner corto Y allí va Rammonsen Hablar con Sonco Y le está diciendo Sonco Si vos no vas a cuidar A los pibes ¿Quién lo va a cuidar? Y bueno Sonco le dice Bueno Anda a hacer tu trabajo Andá Que dejá Que yo me encargo De lo que es dirigir el juego Y tiro libre Para Independiente Le va a pegar Facundo Smith Hay un solo hombre En la barrera Que es Ripoll Una especie de corner corto Nadia Al segundo palo La pelota al primero A las manos De Luciano Mazzarini Que va a salir ya Con un pelotazo largo Buscándolo a Isi Isi que no la puede parar Pero si llega Herrera Mora Después me comentas Un poquitito De lo de Isi Lo veo desganado A Matías Isi Cuando ¿Qué pasó? Hubo mano A ver Hubo una mano Hubo mano que no la cobró No la cobró Y le saca a Marisa A Silberto Herrera Mora Bueno Pero había existido la mano Había sido mano Sí, sí Sí, fue clara mano Todo es que Silberto Herrera Mora Entonces Se gana la tarjeta A Marisa Recién Me hablaba Raúl De Isi No lo ve desganado Me parece que por ahí Se estanca mucho En un lugar Me parece Tendría que Buscar otra posición Es un jugador Que Tiene un poco De categoría Y por ahí Si ve que no saca Ventaja por este Sector izquierdo Tendría que buscar Por el otro lado Para ver si puede Desnivelar un poco Para el equipo De San Martín Bueno La tiene Coria Coria que la mete Dentro del área Era precisamente Para Matías Sisi Pero Estaba adelantado Llegaba a cruzar Fabre Dice No cobra Cobra el tiro de esquina El árbitro Sonco dice que no Que él se hace cargo Y hay tiro de esquina Para San Martín El asistente estaba Cobrando una posición Adelantada Del hombre santo Que tal vez existía Le va a pegar Matías Sisi Ahí está el córner Para San Martín Al primer palo Estaba sacando Desde ahí Armando Mondelo Colaborando Con la última línea De su equipo Ahí lateral Sobre el banco De relevo El equipo visitante Ya lo hace Easy Con sus manos Largo Para que aparezca Torre Dentro del área Se fue afuera Cuando estaba Muy cerquita Del Echeverría La pelota Se va afuera Y ahí Saque de arco Para el conjunto De Independiente El reloj Que sigue corriendo Estamos en 40 minutos 30 segundos De este primer tiempo Está ganando Independiente Por 2 a 0 Goles de Guillermo Coronel Y Armando Mondelo Este último Mediante tiro libre Penal Vamos a hacer Bauta publicitaria Y nos metemos En los últimos 4 minutos De este primer tiempo Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreemplos Embolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección Es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gombería Y Lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 2536 El Perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta de propiedades Tazaciones y remates En Coronel Dorrego Y sudeste de la provincia de Buenos Aires Encontranos en nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291-5092-478 Seguinos en Facebook e Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube como Dame Pelota Ha volcado el juego por aquel sector Tiro libre para Independiente lo va a hacer Ramunsen Ramunsen pasadita va a Mondelo pero arriba y va a Mazzarini Que va a salir con otro pelotazo largo Ahí está un pelotazo largo para que la vaya a buscar Herrera Mora ante cuatro hombres de Independiente A dividirla Muy difícil para delantero Muy difícil que gane Muy difícil para San Martín Así es muy difícil crear una jugada de peligro Ahí lateral para San Martín y ya lo va a hacer Coria Fíjate Coria sacando un lateral Cierto casi en la mitad de la cancha Eso habla tal vez de que no está cómodo San Martín Dentro del campo Muy desordenado Muy desordenado Y podríamos decir que Independiente lo está ganando al partido Porque es práctico y todas las situaciones de peligro las aprovechó Y me parece sin ser mucho más que San Martín Ordenado tratando de jugar bien al fútbol Pero ahí es donde sacó la ventaja A ver como para ponerle un título Toli Esto no es ni corriendo ni disparando Es decir al trotecito independiente Sí, sí, cómodo Está ganando el partido Cómodo, ordenado Ahí lateral para San Martín Lo va a hacer Ripoll Se nos va a estos primeros 45 minutos Estamos en 43 minutos 33 segundos ¿Cómo va la gente de Ame Pelota? ¿Bien Bernabé? ¿Vamos bien? Ernesto, ¿qué dice? Ernesto también pulgar arriba Después Bernabé, dame un vistazo Total va a dar cuando la pelota está ahí Mirá cómo está trabajando la gente de Ame Pelota Con Ernesto Pérez Lo mismo Ernesto Fíjate, pegale un pantallazo para aquí Cómo está trabajando Bernabé Es decir, simultáneamente Y en un sector ¿Cierto? Con algunas modalidades nuevas que tienen Para que usted tenga una mejor imagen Ahí se están cruzando las imágenes de Dame Pelota Producciones entonces Haciendo el trabajo aquí en cancha de San Martín Bueno, a mí que me parta un rayo Bernabé Dejá que ya voy a aparecer en algún momento Bueno, el partido que se va a ir Pero viene San Martín A ver si saca provecho de esta coria La metió bien a tres dedos para el Piti Bilbao Es la de San Martín No le pegó bien El Piti Bilbao Pero había No, parecía tiro de esquina Pero no Hay saque de arco Para el conjunto rojo 44 minutos 30 segundos De este primer tiempo Está ganando el equipo de San Martín De Independiente, perdón Por dos tantos contra cero Me lo buscaste Bernabé A Toli ¿Dónde andas Toli? Que no te veo Estoy acá abajo Estoy acá abajo Bueno No te vas a llevar nada Digo Ahí la pelota Le queda para Matías Isi Que hace Matías Isi Juega de primera Ahora con Linder La hace bien para Rira Mora Que está habilitado Viene Rira Mora La tiró por un costado La va a buscar Pero estaba cerrando bien El hombre de los goles Importante Leandro Fagioli Y le queda el contragolpe Si lo permite Sonco Pero no Lo va a terminar El pitazo El pitazo de Felipe Sonco Cuando estamos en 45 minutos 10 segundos Nos indica que Independiente Está ganando el partido Por dos tantos contra cero A los 18 minutos Guillermo Coronel A los 32 Armando Mondelo De penal Están dando este triunfo parcial Al equipo de Sebastián Otero Por dos tantos contra cero Municipalidad de Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Apoyando al deporte local Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión o consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contra reembolso Y todo trámite que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y lavadero artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tazaciones y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Bueno El pitazo De Sonco Han comenzado Los segundos 45 minutos Aquí en cancha Independiente De San Martín Ya están jugando Entonces La segunda etapa La pelota La tiene Samuel López Vanega Una modificación Se retiró Juan Ripoll En San Martín Ingresó Jonathan Jonathan Auday En el descanso Es así Toli ¿No? Así es Con la casaca Número 13 Jonathan Auday Se retiró Con la número 4 Juan Ripoll El lateral Es para el equipo De Independiente Lo que está indicando Sonco ¿No? Más allá Que se moleste La gente De San Martín ¿Cómo se para Toli? Es decir Seguramente Le va a dar Mucho más libertad A Auday Aunque empieza A tomar posición También como marcador Lateral Lateral Sí Marcador lateral Pero uno sabe Que por ahí El trajín Del monito A Auday Es tratar De llegar Siempre Al área Del rival ¿No? Ahí El pelotazo largo De Alejandro Ramos Buscándolo A Mondilo Pero arriba Y va el Inter La pelota Que le está quedando Para Nicolás La Petra Que juega Con el pinte Primera Lo está haciendo Con Crededío Crededío El pase No fue bueno Cortaba al monito Y le queda Para Matías Y si Que abrió Por el sector Derecho Para que vaya El monito Auday Que se exigió Pero no llegó La pelota Se le va afuera Por eso Hay un lateral Para Independiente Cuando Crededío Alcanzaba la pelota Para hacer un saque De arco Pero el asistente Dice que no Que la pelota Se había ido Por eso El lateral Defensivo Sobre el sector Izquierdo Para el conjunto Rojo Cuando le está Alcanzando La canillera Montilo Al monito Auday Ahora Ahora se está Acamodando San Martín Fíjate que termina El chico Linder La casaca Número 8 Más Más Del marcador Lateral Y el monito Auday Más Más de volante Bueno Ahí la pisó bien Y salió bien Entre dos hombres El pito Y jugó con Auday Auday que no la terminó bien Porque el remate Se fue sobre el horizontal Pero bueno Esto es un poco La idea que tiene Y me parece que también La función de Matías Sí, sí va a ser otra Tollí Sí, sí Porque se tira Fíjate en la zona Media Tipo un enganche Por ahí A salir A buscar un poco Más la pelota Para que le llegue Más a los delanteros Como Herrera Mora Y Enrique Coria Vamos a ver Si se asocian Ahí con Con Piti Bilbao Con el mismo Mono Auday Termina en el fondo Con Manuel Torres Samuel Vanegas Y Gastón Orellano Y bueno Y como marcador Lateral derecho Federico Linder Orellano que iba arriba Y la falta Que le estaba cometiendo Maxime Llano Que viste a Coria Que se revuelca Enrique Coria Un choque de grandotes Casi en la mitad De la cancha Y tiro libre Para San Martín Quiere descontar El equipo de Juancito Ripoll Que sabe que tiene Cuarenta y tres minutos Está perdiendo Por dos tantos Contra cero Y tiro libre Y lo va a hacer Matías Isi Está haciéndole Una clara seña Que va a meterla Como una vaselina Dentro del área Ahí le pegó Isi La pelota que empieza a caer Pero arriba va el chico La pitra Ahora que estaba peinando Armando Mondilo Está quedando por el otro sector ¿Para quién? Para Torres Torres espera la pasada De sus compañeros Que era Torres Encaró bien el remate La pelota Que pica en Alejandro Ramon Y se va al córner Y una de las mejores Siempre que hace Manuel Torres No enganchándose adentro Y buscándole el perfil Para pegarle al arco La pierna de Ramon La pelota que termina En tiro de esquina Para San Martín Ya va a venir Desde ese sector Y lo va a hacer Matías Isi Muchos agarrones Dentro del área La pelota Que se cierra el primer palo Mirá vos La sacó Coria En vez de meterla Le queda para Isi Nuevamente pasadita Ahora el segundo palo Para que aparezca Torres La paró dentro del área Que hace Torres La metió dentro del área Se le fue la pelota Pero digo increíble Lo que más logró Coria Que todavía se está agarrando la cabeza Parecía un defensor de Independiente Como la sacó No lo puede creer Coria Porque no sé cuántas de esas más va a tener Enrique Coria en este partido Hay el saque de arco Para Independiente Cuatro minutos Del segundo tiempo Sigue ganando la visita por dos a cero Hacemos pauta publicitaria Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación de cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolos Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y lavadero artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 2536 El perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta de propiedades Tazaciones y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste de la provincia de Buenos Aires Encontranos en nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 5092 478 Seguinos en Facebook e Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube como Dame Pelota Ya dos veces por ese sector Una vez le quedó para la pierna menos hábil Y esta fue buscando el lugar Y le queda para esa zurda Y bueno En el trayecto del recorrido de esa pelota Encuentra una pierna Y por ahí lo deja descolocado A Bebo Estebanés Estuvo cerca Descontarse a Martín Por ahí lo del Mono de Udais Me parece que le da Un poco más de llegada Obviamente No ha acertado con esos centros Pero bueno Ya la visión es otra Ya salir a buscar A descontar el partido rápido Antes de los 15 minutos Sería bárbaro Para ponerse Otra vez en carrera En el resultado Hay tiro libre para Independiente Lo va a hacer Alejandro Ramón Que apoyó la pelota En la mitad de la cancha Ya en campo de San Martín La jugó por abajo Para la Petra La Petra que hace La pisó Y juega con Montelo Montelo de primera Para la Petra Pero estaba sacando Gastón Orellano La pelota para arriba Lo puede escobar Ahora sí En una segunda instancia Metiéndola para Easy Pero cerraba bien El hombre de los goles Importante Habló de Fagioli Cuando ahora hay falta Del John Coronel Sobre el jugador De San Martín Por eso Hay tiro libre Defensivo Para el equipo Santo Se está moviendo Toll y el banco De Independiente Se está moviendo Justo te iba a decir Lo mismo Están los chicos Buziarelli Barrio Solender Y Marcos Moviéndose En el banco De suplentes Y pensaba entre mí Por ahí Uno de los hombres Que fue importante De campeonato pasado En Independiente Y está en el banco Que es Thomas Solender Sí Tal vez sea una De las variantes Que pueda tener Sebastián Otero Pero hasta el momento Tranquilo también El técnico rojo La pelota la tiene Independiente Jugaba de primera Pero rechazaba Como un defensor Montelo Y del otro sector Fagioli mete un pelotazo Largo que termina Nada La pelota se va afuera Hay saque de arco Para San Martín Ya vamos a ver Luciano Mallarini Lo está haciendo Con Orellano Él no aprieta Tanto Independiente Le da más terreno Más espacio San Martín Para que saca del fondo Ahí la cambia de frente Para el monito Auday Que era Orellano Auday Que sigue jugando Por la banda Ahora con Linder Linder que la deja Con Matías Matías Y sí que retrocede Pero juega por abajo Con el Pitti Bilbao Bilbao que la va a dejar En los pies del número 5 Leandro Escobar Que levanta la cabeza Y sale jugando Por la derecha Por Matías Y sí que la mete Dentro del área Cerraba Fabre La pelota le está quedando Para Fagioli Y sale de contra Independiente Con el chon Coronel Coronel que hace La pisó Entre dos Tres hombres De San Martín Le cometían falta Por eso Hay tiro libre Para Independiente En campo Del Rojo En la mitad De la cancha Dice Sonco Entonces que es tiro libre Para el equipo De Sebastián Oterio Que no tiene demasiado Apuro ahora Trata de encontrar Nuevamente el partido San Martín Salió mejor parado En el arranque Del segundo tiempo Independiente Movió Ramus En Confabre Confabre que mete El pelotazo largo Para Mondelo Mondelo Otro área Acá hay peligro Mondelo si la metió Hacia el medio No pudo No pudo No llegó Se pasó de largo Facu Esmir Pero la había hecho Bien a Ramando Mondelo Cuando todos esperábamos El remate del número nueve Que se quedó Cerquita del arco Yo pensé que iba a definir él Porque le quedó Cara a cara Con el arquero Bueno y se quedó Hablando con la gente Detrás del arco Mondelo Que ahora Regresa mansamente La pelota la tiene San Martín Y la tiene Matías Isi Que hace el tatuado Matías Isi jugó Con el Piti Bilbao Bilbao que le hacía Apoya ahora con Escobar Escobar que sale jugando Por el sector izquierdo Porque viene Orellano Y ataca San Martín Y se viene con campo Orellano Engancha hacia adentro De la presencia De Alejandro Ramonzen Jugó a tres dedos Para el monito Auday Que la sigue moviendo Ahora para que aparezca Matías Isi Matías Isi que enganchó Hacia adentro La apoyó Ramonzen Intentaba jugar De primera La pelota que piga En el jugador Escobar Le reclama todo San Martín Sin embargo Sonco dice que La jugada se tiene que hacer De vuelta Por eso Va a mover nuevamente Independiente La tiene en el piso Alejandro Ramonzen Pero la va a dejar Tal vez O no Para que le pegue Maximiliano Guete Pero no Es Ramonzen El que levanta la cabeza Y sale con un pelotazo Para Montelo Armando Montelo Que la paró Y jugó hacia el medio Para que venga Fabre Pero sin embargo El trajín de Coria ¿No? Le queda la pelota Ahora Orellano El que sale con un pelotazo Largo para Rina Mora Arriba Fueguete con falta Por eso Dice Sonco Que hay tiro libre Para el equipo De San Martín Le vendría bien Un descuento Indudablemente A este partido ¿No? Para que Vuelva A tomar la emoción Que tuvimos en el arranque Del partido Claro Eso Digo en favor De la gente de San Martín La gente de Independiente Opinará todo lo contrario Que bien vendría Un tercer gol Así ya Definimos este juego A ver ¿Quién lo hace? ¿San Martín O Independiente? Ahí va San Martín Que está mejor Que en los primeros 45 minutos Para Rina Mora Salió jugando Con Orellano Llegó Orellano Sí La pelota está en juego La pisó Ante el John Coronel Sigue Orellano Con una especie de win Jugó hacia atrás Para que le quede Para Torre Emanuel Torre Que sigue enganchando Y le va a pegar al arco La metió La pelota Que va a las manos De golero vivo Estebanés Cuando estamos en 11 minutos 6 segundos Este segundo tiempo Sigue ganando Independiente Por dos tantos contra cero Hacemos pauta publicitaria Auspicia Reembolso Celular Como Como Dame pelota El área Y está también Montillo Mira vos La pelota que le está quedando Mira vos Lo que hizo esa pelota Increíble Como pasó Que bárbaro Lo que es el juego Lo hermoso del fútbol Increíble El gol que roe Independiente Después De una desinteligencia Defensiva La pelota Mansamente Fue cruzando Todo el arco Lo sorprendió A todos A todos Sorprendió Lo que fue Esa pelota Y estuvo independiente Muy cerca De convertir el tercer gol Y de haber sido así Me parece que ya estábamos Hablando de un partido Terminado Ahí La pelota la tiene San Martín Perdió frente a Nicolás Lapitra Y ahora son Cobra la falda Coronel a Samuel López Banega Hay tiro libre Para el Conjunto Santo Vamos a estudio La pelota la tiene Quedó en el piso Montelo Es que la cruzó Porque parece Coronel por la derecha Y aquí hay peligro Que hace Coronel Le pierda a Fagioli Sin embargo La pelota le está quedando Para quien Para Lapitra Sigue Montelo En el piso Jugó por abajo Y está Escobar Sacando la pelota Fuera Va a ser atendido El número 9 De Independiente Cuando Ahí se recompone Solo Ahí se levantó Armando Montelo Viene Sonco A ver qué pasó Con el experimentado Jugador de Independiente A ver si va a pedir La asistencia o no Dice que no Está recuperándose Montelo Por sus propios medios Ahí lo acaricia Smith El juego va a seguir Aquí en cancha De San Martín Donde está ganando Independiente Por dos tantos Contra cero Ahí A ver qué dice Sonco Que va a ser un pique Ahí le pide la pelota Sí Calcó lo que va a ser un pique Había pitado Él o la había tirado El hombre de San Martín Bueno La pelota le va A corresponder a San Martín Seguramente ¿No? Ahí ¿Qué hace? Después del pique La va Alejandro Ramonsen La tira fuera Ahí lateral Para El Santo Que está perdiendo Por dos tantos Contra cero Siguen moviéndose No más en los bancos Las caras Ahí el jugador La petra Pero la para Bien escobar Y sale jugando Por la diricha Ahora con Linder Que enganchó Se adentro Pero perdió Perdió con el Chon Coronel Se viene independiente Jugó de primera Para aquí Para el Facu Smith Pero cerraba Gastón Orellano ¿Qué hace Gastón Orellano? Jugó hacia el medio Con el jugador Linder Sale jugando Con Auday Auday con Orellano Nuevamente Con Linder Nuevamente Presiona independiente Perdió la pelota De San Martín Y le está quedando Para el Facu Smith Que le ganó La pulsada Al Linder Va a llegar Sobre la línea Marcatoria Para enviar la pelota Dentro del área No pudo El derechazo Pegó en el Hombre Santo Pero recupera Nuevamente Smith Le queda para Coronel Coronel Que le pega Al arco A las manos En el primer palo El gol de Luciano Mazzarini Que ya sale jugando Con el sector izquierdo Con Torre Torre que la deja Ahora en Piti Bilbao Con mucha más movilidad San Martín Pagando cara Su derrota La tiene El jugador Torres Torres que juega Nuevamente con el Piti Bilbao Bilbao que hace Por abajo La deja con Herrera Muera Herrera Muera Que juega con Escobar Todavía en la mitad De la cancha Ahora para Isi Y se enganchó Y dejó en el camino Echeverría Jugó por el sector izquierdo Por allí va nuevamente El jugador Torres Y hace más Torres jugó Con Samuel López Banega Samuel López Banega Que pasa así adelante Hay falta Sobre nos dice Que siga ¿No? Habilita A Bilbao Bilbao que la mete Dentro del área Va a querer De Dío De cabeza Despejando San Martín Es otro San Martín En el arranque Este segundo tiempo La metió para Coria Dentro del área Coria El remate cruzado No le pegó bien Pero vale Y los aplausos Por eso son Para el sacrificio ¿No? La entrega De Coria En el ataque Del conjunto Santo Lo pudo definir Pero fue otra buena Para el Santo Tolí Otra buena La intención Es buena Porque San Martín Ahora intenta Jugar la pelota Por abajo Abrirla de un lado Hacia otro Fijate que comenzó Sobre izquierda Con Torres Y Vanegas Y terminó Por derecha Con Enrique Coria Me parece Que tienen que Utilizar una pequeña Ventaja Que le estoy viendo Que si la aprovecha San Martín Con el mono Uday ahí puede sacar Y ahí puede sacar Ventaja Obviamente Después El final De la jugada Por ahí El mono No ha estado Acertado Pero me parece Que lo tienen que Aprovechar más A este sector La pelota La tiene Independiente La tiene Smith Que perdió Frente al monito Uday Que va a salir Por la banda La petra La petra que juega Por abajo Con Mondelo Devuelve con la petra Lo hizo bien Mondelo Le queda para Rira Mora Que Rira Mora La tiró larga Y la fue a buscar Por el otro costado Muy solo Pero fíjate Como van a la presa Cuatro hombres De Independiente Y llegó Fagioli Para cerrar Y ahora Se viene el gran capitán Con pelota dominada Jugó de primera Pero no lo hizo bien No sintió Digamos Esa posición De volante Es como para salir Con una pelota rápida Por eso se va afuera Ahí lateral Para San Martín Ya lo hace Samuel López Vanega Vacía para Torres Ahí estaba Fabre Torres que de cabeza La deja para Rira Mora Rira Mora Que la cambia de frente Para el sector De derecho Para que aparezca Matías Isi Que hace Matías Isi Ante la presencia De credio Jugó hacia atrás De cabeza Para Auday Auday El ingresado En San Martín La deja nuevamente Para Isi Isi que enganchó Hacia adentro Dejando un hombre En el camino Pero sigue jugando Para atrás Ahora para Linder Linder que abre Con Escobar Todo por el sector Derecho del ataque Santo La jugó por abajo Pero cerraba Bien credido Y ahora perdió Ganó Escobar Y metió una buena pelota Para el Piti Bilbao Dentro del área Que hay peligro Viene San Martín La pelota al medio Cerraba Fabre Y corregía El jugador Echeverría Para enviar la pelota afuera Eran dos hombres tirados Enrique Coria Y Valentín Fabre En Independiente Bueno Ahí están pidiendo asistencia El juego está detenido Estamos en 20 minutos 19 segundos De este segundo tiempo Sigue ganando Independiente Por dos tantos Contra cero Hacemos pauta publicitaria Y volvemos a cancha De San Martín Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación de cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contra reembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y Lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El Perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tasaciones y remates En Coronel Dorrego Y Sudeste De la Provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos en Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota De aumentar Independiente Después de esa Buena jugada Que tuvo San Martín Sales a contra Que lo encuentra Por ahí No digo mal parado Pero sí Con superioridad Numérica Independiente Porque estaba Mondelo El Chon Coronel Y aparecía El chico La Petra Por el otro lado Estuvo muy cerca Muy cerca Independiente De anotar El tercero Bueno Hay tiro libre Para el rojo Y lo va a hacer Facundo Smith Cuando ya se viene Tomás Ollender Entonces Independiente Que saca Número 15 Tiro libre Lo va a hacer Smith El reloj que sigue Corriendo 22 minutos 32 segundos Nos está indicando Que va de este segundo tiempo Le va a pegar Smith Ahí está Para Ramos Pero arriba Fue Orellana Sin embargo Le está quedando Para Echeverría El remate Se va desviado Ahí saque de arco Para San Martín Ya lo va a hacer Hasta Orellano Cuando están pidiendo A ver al asistente Para hacer las modificaciones Independiente A paro de picho Matías Isi Que jugó De primera Con Corria Corria a 3 Dido La juega con Herrera Mora La deja para Isi Nuevamente Isi que la pisa De un lado hacia el otro Enganchó hacia adentro Y la juega por abajo Para que aparezca Corria Corria que va buscando El perfil dentro del área Así que Corria La hizo bien para Torre La pelota dentro del área Corria El tacazo le picó No pudo Gol, 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 gol No, la pelota se fue afuera Se fue afuera Se fue afuera Parecía que había ingresado Tiro de esquina Pero la hizo bien El conjunto de San Martín Que, bueno Es otra cara Sin duda Los de Juancito Flores Salió con mucha más decisión Ahora sí Tuvo mucho acercamiento A lo que es el área De Independiente Y principalmente El arco del Bebo Estebanes Ahí está La pelota Dentro del área La tiene Corria Corria que jugó Hacia afuera Con el monito Auday ¿Qué hace Auday? La mete dentro del área Ahí está el cabellazo de Orellano A las manos Del goleiro vivo Estebanes Cuando se viene Sánchez También en San Martín Se viene Sánchez Con la casaca Número 16 El cambio De Tomás Olander Va a ser por Agustín Echeverría Bueno Se va a ir Echeverría Entonces va a ingresar Olander En Independiente Cuando Ahí se viene el cambio Bueno Ahí se viene el cambio Se viene la modificación En 24 minutos De este segundo tiempo También en San Martín Se viene Bruno Sánchez Y se retira Leandro Escobar Bueno Los cambios entonces Que empiezan a venir En 24 minutos Se retira también Como decía Tolli Leandro Escobar Va a ingresar Bruno Sánchez En el equipo Que conduce técnicamente E ingresó también Con la casaca Número 15 Como lo habíamos dicho Tomás Olander Y se retiró Con la 8 Agustín Echeverría Bueno El partido Que continúa Gana Independiente Por dos tantos Contra cero Y va a haber Un tiro libre Que ya lo va a hacer Gastón Orellano Metiendo la pelota Lijos Allí para Torre Torre que enganchó Hacia adentro Buen partido Dema Torre También En este segundo tiempo Pero perdió Sale de contra Independiente Con un pelotazo Para Mondelo Que estaba habilitado Según el asistente Ahora le queda Para Mondelo Mondelo Que juega de primera Para Tomás Olander Pero cerraba bien Linder Linder que pisó Frente al hombre rojo Juega con Sánchez El ingresado Ahora con el monito Uday Uday jugó hacia el medio Con el Piti Bilbao Y Bilbao sale Pero el hijo Por la derecha Con Linder Y la deja para Sánchez Sánchez que la deja muerta Para el Piti Bilbao El Piti Bilbao Le mete un pase vertical Para Coria Coria que abre bien Para que vaya Matías Sisi por la derecha Va a llegar Matías Se va a enganchar hacia adentro Pero no pudo con Crededillo Le está quedando Para el monito Uday Que estaba cerrando Olander Para enviar la pelota Del córner Hay tiros de esquina Para San Martín La lo va a hacer Matías Sisi Cuando lo vemos En Cuclilla Ahí al técnico Juancito Flores Hay tiros de esquina Para San Martín Le va a pegar Sisi A la pelota Ahí está El centro pasadito Arriba Forellano Y no pudo Pero le está quedando Para Ema Torre La mete dentro del área Nuevamente Le queda quedando Para Bilbao Bilbao Nuevamente A meter la pelota Dentro del área Van dos hombres De San Martín Arriba Ninguno Llega El cabezazo Del mono Uday La pelota se va Fuira Hay saque de arco Para el equipo De Independiente Y me parece Que a esta altura De San Martín De San Martín Poder afinar Un taco productivo Un taco productivo Y bueno Va Sánchez Le pegó al arco La pelota Se va sobre El horizontal Hay movimiento De arco Para Independiente Que está ganando Por dos Tanto contra cero Cuando estamos En 27 minutos De este segundo tiempo Con otra cara Para los dos Un San Martín Sin duda Muy pero muy distinto A lo que fue En los primeros 45 minutos Con otra actitud Es decir Da la sensación Que San Martín Encaró el segundo tiempo Como si estuviera Cero a cero Sin medir demasiado Que estaba dos goles abajo ¿No? Por eso Ha sido bueno Lo de San Martín En estos 28 minutos Donde incluso Decíamos Mereció un poquitito más Tal vez Un gol tendría que haber Convertido Lo dirigido Por Juancito Flores Independiente Es decir Haga zapadito Esperando Lo que puede ser La salida De una contra La sigue moviendo bien San Martín Ahora para Sánchez Sánchez Que abrió por derecha Porque aparece Isi Isi que mete el centro Pasadito Aquí hay peligro Le queda para Torres Se enganchó Matorres No pudo La pelota Ahora le está quedando Para quien Para Gastón Orellano Que enganchó Entre dos hombres Será un pelotazo largo Era para pegarle de primera Me parece Ahí la pelota Que le quedó A Emanuel Torres Independiente Está preocupado ahora Porque no solamente San Martín Está ganando mucho Por este sector Del chico credio Me parece que ahí Es donde Isi Auday Y bueno Ahora Bruno Sánchez Mirá lo que hizo Mondelo La pelota pegó No estaba mal Tori No, no estaba mal Vos fíjate Estamos resumiendo La jugada anterior De San Martín Y le llega esa pelota Armando Mendele Le hace re sencilla Por arriba Un globo Le hace A Luciano Mazzarini Pero en el travesaño Casi estuvo el tercero Lo hace más simple Me parece Independiente A San Martín Le cuesta muchísimo Llegar al arco De Bebo Estebanés Si bien Le ha creado peligro Pero a Independiente Cuando le queda una Lo hace más simple Claro La simpleza Es tal vez Como está plantada Ahora San Martín Si con mucha gente arriba Y claro Está muy expuesto Si donde acierta Independiente Seguramente lo va a sufrir Pero San Martín va Y la pelota La tiene el monito Auday Y va por la derecha Y va a caer otro centro En el área de Estebanés La pelota cruzada Le queda para Sanchez Qué peligro El remate La pelota pegó En Fagioli Dentro del área Otra salvada Del conjunto rojo La tiene Rira Mora Rira Mora Que abre por la derecha Para que la tiene Linder Linder que juega Deprimida Con un Matías Isi Que se vio mucho más Que los primeros 45 minutos Enganchó Matías Isi Jugó por abajo Con Coria Coria que hace Engancha frente a dos hombres Trata de meterla La pelota Ahora Sigue en poder Del conjunto santo Y la tiene Auday Auday De chilina Una especie de chilina Para Coria Hay falta no Y se viene independiente De contra Y la tiene Ollender Y nace el otro Y la juega hacia el medio Para Smith Y nace el tercero Pero no Llegaba bien El jugador Samuel López Vanega La pelota le queda Para Ramos Y sale por la derecha Con Coronel Y se abrió total El partido ahora San Martín me parece A cara o muerte Ahora A pagar cara Su derrota Sabe que Indudablemente Jugando con esas ganas Es otra actitud La del equipo Y la tiene Samuel López Vanega Samuel López Vanega Que la mete Dentro del área Para Coria Que estaba solo Se apura Se apura Me parece Enrique Coria Se apuró Se apuró demasiado Estaba solo Enrique Coria Dentro del área Sin embargo Le pegó Como venía La pelota Se fue sobre El horizontal Así está el partido Un San Martín Protagonista Dominador del juego Pero que no encuentra El pase final O la puntada La puntada final La puntada final Diría yo Porque el pase Lo está encontrando Lo que no está encontrando La definición El conjunto De San Martín Pero claro Como contrapartida Independiente Tiene mucho campo Y tiene jugadores Especiales Como para manejar Un contragolpe Que no ha salido O no le ha salido Hasta el momento A lo de Sebastián Otero Vamos a estudio Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gomería y lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 2536 El Perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta De propiedades Tasaciones Y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota El sector derecho Después De varios amagues Y la deja Para la Petra La Petra Para Fabre Fabre ¿Qué hace? Va a jugar Con la Petra Nuevamente Y juega Por abajo Ahora con El Chon Coronel Pero arriba Y va Samuel López Vanega Que ganó El número 2 De San Martín Y va A cerrar La Petra La pelota Al lateral Buen partido De la Petra Buen partido Si No se vio tanto Como O sea Tal vez En otra Posición No 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 Si Cambió Siguió Del mismo Lado Pero Terminó Perfilado Como Como Derecho En el primer Tiempo Lo hizo Perfilado Como Izquierda Claro Pero Tal vez Trajinando Más En la mitad De la cancha No No tan tirado De punta Como No Más pegado Alejandro Ramos Bueno Hay tiro libre Para Independiente Lo va a hacer Fagioli Pelotazo largo Del otro lado Está respondiendo Orellano Y le queda Para Matías Izzi Que jugó Entre dos Hombres De Independiente O mano De Alejandro Ramos Hay Entonces Tiro libre En la mitad De la cancha Que corresponde Al conjunto De San Martín El reloj Que sigue corriendo Estamos en 34 minutos 15 segundos De este Segundo tiempo Sigue ganando Independiente Por dos tantos Contra cero Y se le está Terminando el tiempo A los dirigidos Por Juancito Flores Cuando Se viene Juan Bucciarelli Bueno Arriba va El jugador Guite Y le queda Para el Facu Smith Que juega De primera Con Montillo Intentaba Jugar con Smith Pero se anticipaba Bien linda Metiendo un pelotazo Largo Va Crede Dio Y le queda Para Ramos En Alejandro Ramos Que se cae Arriba De la pelota La pinchó Y acá se va a demorar Un par de segundos Porque aparte Se va a venir La modificación Va a ingresar Bucciarelli Bucciarelli Con casaca Número 13 Y se va Con la número 11 La Petra Nicolás La Petra De muy buen partido Bueno Se va La Petra La gente De independiente De independiente Obviamente Le tributa Con sus aplausos No solamente Del banco De suplente Sino De La parcialidad Roja El cambio Entonces Se fue Nicolás La Petra Ingresó Bucciarelli Aquí Era el pelotazo Largo De Facundo Smith Se va a ir Afuera Y va a terminar En un saque De arco Para San Martínez 35 minutos Del segundo tiempo Gana independiente 2 a 0 Hacemos pauta Publicitaria Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 45 38 10 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gombería Y lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 25 36 El perdido Flores Flores Inmobiliaria Administración Y venta De propiedades Tasaciones Y remates En Coronel Dorrego Y sudoeste De la provincia De Buenos Aires Encontranos Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291 5092 478 Seguinos En Facebook E Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Como Dame Pelota Tira unos metritos Más atrás Y jugó con Fabre Y va Fabre Con Busciarelli La metodía Dentro del área Para Montelo La pelota Que le está quedando Para Fabre Arriba Va de cabeza Linda Le queda para Fabre El remate La pelota Se va Desviada Isaac De Arco Para El conjunto De San Martín El reloj Que sigue corriendo Que nos está Marcando 37 minutos 20 segundos Y le pregunto a Toli Si se le terminó El tiempo A San Martín Yo creo que si Yo creo que si Viste que Por lo general Los primeros minutos Donde El equipo Que está perdiendo Sale a buscar El descuento Rápidamente Tuvo chances San Martín Tuvo chances Claras De descontar Por ahí Lo dijiste vos Más de una vez Y lo dije yo también Le faltó La puntada final Y bueno Y ahora Se le empieza a cerrar más Porque Independiente Ya no No se para En el fondo No da espacios No da todo Ese medio campo Como le dio hoy Ya con la entrada De Bucciarelli Es recuperar la pelota Atrás de cerrar Las dos últimas líneas Y bueno Y se le complicó mucho A San Martín Pero hizo méritos Como para Para poder descontar Rápidamente Lamentablemente No lo pudo lograr Ahí lateral Para San Martín Ya lo hace Dice que juega Con Bruno Sánchez Sánchez ¿Qué hace? No pudo Entre dos hombres De Independiente La pelota que queda Mordida Pero está quedando Para Linder Linder que enganchó Hacia adentro Ahora entre dos hombres Hay falta Dice Sonco Coronel Se va Coronel Entonces Cuando se está Sacando las canilleras El Chón Coronel Entonces En treinta y nueve minutos De este Segundo tiempo Sale aplaudido El Chón Coronel Cazaca número siete Buen trabajo también Me parece Que ha rendido Y encima Bueno Ha concretado Un gol también Para esta victoria Parcial de Independiente Seguro Su primera carta De presentación La pasó Guillermo Coronel No lo puede creer Dice una Una nomás Claro Pide una De las tantas Que tuvo Bueno Se lo perdió San Martín Y ahora se viene Independiente La peinó Hacia atrás Gastón Orellano Le queda la pelota Para Luciano Mazzarini Y tal vez Toli Le está quedando Un poco largo El resultado De este partido Nadie dice Que Independiente No gane bien El juego Pero me parece Que exagerado La mínima diferencia Tal vez Es lo que más Se adaptó A lo que fue El partido Un gol seguro Era merecido Para el lado De San Martín Pero bueno Los partidos Son así No se dan No digo Que esté mal Esta victoria De dos a cero De Independiente Me parece Que la trabajó bien Aguantó Esos muy buenos Momentos de San Martín Y bueno Y creo que Lo está ganando bien También Por ahí Hizo muchas cosas En el segundo tiempo Que le estaba quedando Para Fabri El remate Se fue sobre El horizontal Y ahora sí Independiente Tiene mucho campo San Martín Que de a poquito Hizo un gran desgaste Y bueno Está sintiendo el mismo Ve que ya prácticamente Sin potencia Lo que se siente Porque Tuvo San Martín Con lo que le cuesta Y creo que Lo que no ha tenido Hasta el momento En el torneo Lo tuvo en este segundo tiempo San Martín Tuvo cuatro o cinco situaciones Muy claras Como para haber llegado Al descuento En el juego Va Bruno Sánchez Tiene la pelota Y San Martín Que sigue Con mucho amor propio La metió para Rira Mora Al borde del área Lo saca Maximiliano Guite Pero Rira Mora Juega con El jugador Linder Ahora le está quedando Para el monito Auday Auday que juega Con Linder Nuevamente Chocó con Smith Y le queda Para Alejandro Ramón Ramón Que juega De primera Con Barro Intentaba Jugar con Mondilo Tiene la pelota Nuevamente San Martín Vamos a estudio Auspicia Municipalidad De Coronel Dorrego Y Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Unión Cívica Radical De Coronel Dorrego Raúl H. Pérez Venta al por mayor En comisión O consignación De cereales Oleaginosas Y forrajeras Avenida Santa Gada 1580 Teléfono 453810 Expreso Maripac Servicio de traslado Puerta a puerta Pasajeros Encomiendas Contrarreembolso Y todo trámite Que necesite Nuestra dirección es Barrio San Martín Casa 127 Teléfono 0291 1541 84 198 Nielsen Computación Reparación de equipos Y venta de insumos De informática Encontranos En Avenida Fuertes 760 Gombería Y Lavadero Artesanal Juani De Juan Albizu Dirección Dorrego 1049 Celular 0291 154 32 2536 El Perdido Flores Inmobiliaria Administración y venta de propiedades Tazaciones y remates En Coronel Dorrego Y Sudeste De la Provincia De Buenos Aires Encontranos En nuestra nueva dirección 9 de julio 576 Teléfono 0291-5092-478 Seguinos en Facebook e Instagram Buscanos como Dame Pelota Producciones Y en Youtube Y en Youtube Como Dame Pelota Ya lo hace La mete dentro del área Para Coria Que ha peleado todo Coria al remate Y siempre encuentra una pierna En este caso La de Maxi Guete Si no era gol esa pelota Te puedo asegurar que era gol Porque imposible Para un tapado Totalmente Bebo Estebanes Hay la pelota Dentro del área Nuevamente Alcanzan a peinar Que era Valentín Barrios Pero aparece Orellano Y Orellano Hace un pelotazo largo Al segundo palo Va Coria De cabeza Arriba Le va a quedar Para quien Para Alejandro Ramón Se va con sus piernas Larga Y la pelota Más para arriba Que lejos Sánchez que gana De cabeza Le está quedando Ahora para quien Para Orellano Pero perdía Con Barrios Sin embargo Pega en el hombre De Independiente Hay lateral Para San Martín 44 minutos 20 segundos El partido Se termina Va a ser triunfo De Independiente En el arranque De esta segunda rueda Esta primera fecha De la segunda rueda La tiene La pelota Auday Perdió Y nace la contra De Independiente Con Montilo Montilo con Smith Y estos dos Juegan de memoria Y se entienden bien Hubo faltas Hubo faltas De mono Auday Hubo faltas Sobre Smith Por eso Ahí tiro libre Para Independiente Y me parece Que se va a tomar Todo el tiempo Del mundo Como para que el partido Se termine Y va Alejandro Ramon En ella El banco de Independiente Está juntando Las cosas Las planillas El partido El partido se termina 45 minutos Más de juego Va a ser triunfo Va a ser triunfo De Independiente Entonces en el arranque De esta segunda rueda Sale Indepe San Martín Jugando con Samuel López Vanega La deja Ahora para el Piti Todavía en Campos En el campo de San Martín Coria Penal Coria Penal A ver Dice que no Simuló Amarilla Para Enrique Coria Bueno Amarilla entonces Por simular Enrique Coria No compró El árbitro Felipe Sonco Hay tiro libre Para Independiente Y el partido Que ya se termina Triunfo Como decíamos De Independiente Ya no se lo saca nadie A los dirigidos Por Sebastián Otero Estos tres puntos En el arranque De esta segunda rueda El Cusco Que sigue dentro Del campo de juego ¿Para quién juega? Para uno Y no se la dan Mirá Mirá como la pide Ahí la tiene La pelota El ingresado David Torre Y ahí la va a buscar Ahí va el Cusco A buscarla Ahí la va a buscar Mirá Se cansó De que no se la den Y la va a buscar Mirá Bueno Ahí cayó Cayó dos hombres Uno de Independiente El otro de San Martín Y bueno La pelota va para Orellano Mirá como cubre La espalda de Orellano Tremendo Tiene unos movimientos Bárbaros Que no se han visto Bueno Vamos a estudio Y el partido Se termina Bueno Ya es triunfo En el clásico De Suteris Sobre el Atlético Montermoso Hay tiro libre Para Independiente Lo va a hacer Alejandro Ramunsen Ahí va Ramunsen Metiendo la pelota Al segundo palo Para que vaya Para Ollender Mirá No lo alcanzó A tocar Mondelo Si no estaba El tercero Del equipo De Independiente Con un pelotazo Largo Ahora Le queda Para Barra Cuando el árbitro Indica que ha culminado El juego Que ha ganado Independiente Por dos tantos Contra cero Gol Es que convirtió A los 18 minutos Guillermo Coronel Y a los 32 Siempre del segundo tiempo Mediante tiro libre Penal Armando Mondelo El debut De Coronel Pasa por nuestro micrófono Para eso La nota de Alejandro Enrique Toli Quintero Bueno Una camiseta nueva Ahora Después de Este Año Que por ahí Habías dejado de jugar Que uno Te ha visto Con la camiseta De Suter Identificado Muy identificado Con Suter Y bueno Ahora Independiente Y bueno Que se piensa En este presente Con esta camiseta Bueno Buenas tardes Ah bueno Trataba de ser un mejor O sea lo que se Y bueno El tema Suter Y soy hincha Suter Y bueno Quería probar un anito En otro lado Y que mejor que acá Ahora De volante también Pero bueno Ahora estoy de punta Y voy a tratar De hacerlo mejor Para poder seguir ahí Que a mi me gusta Igual de volante Lo puedo hacer Pero Pero no te sentís cómodo Me parece Yo te viste jugar de volante Y me parece que no te sentís cómodo Esta me parece Que es tu posición ideal No no Me gusta mucho jugar de punta Así como estoy ¿Para qué estás independiente En este comienzo Que vos estás entrando En este grupo Sos nuevo Y para qué estás independiente No no Como todos los años Está para pelear Está para pelear ahí arriba ¿No? Ahora bueno Pudimos sacar tres puntos importantes Que nos van a servir anímicamente Bueno Chón Lo mejor para vos En este año Y bueno Y que siga haciendo goles Eso es importante Porque para el jugador Que carga tanto Hace goles Me parece Lo que estoy más Está arriba Bueno Ojalá Ojalá Muchas gracias Y buenas tardes Arrancamos mal La primera rueda Comenzamos de esta primera fecha Nos vamos acomodando un poco ¿Intentas hacer ese independiente Del año pasado? Buenas tardes Sí El año pasado Por ahí nos pasó lo mismo La primera rueda Arrancamos complicado Este año No era complicado Por ahí En lo que queríamos Sino por la falta De jugadores principales Que son para nosotros Y creo que hoy El oficio Que tenemos Quedó demostrado La presencia del Chon ¿Se asemeja bastante A Alejandro Vila? No Son parecidos Pero creo que Tienen otras cosas Por ahí Lo que tiene Ale Que por ahí El desequilibrante Es mano a mano Es más rápido Nos puede generar Va más rápido el vacío Y lo que nos genera el Chon Es más presencia Si nos tiene que dar una mano Para tapar Algunas salidas De los laterales También lo hace La verdad que Él está contento Y son jugadores Que tienen experiencia Que saben moverse Dentro del área Como el primer gol Que hacen La verdad que Estamos muy contentos Con él Aparte de un chico Muy aplicado Que está haciendo Muy bien las cosas Uno Sabe el estilo De juego Que tenés vos Y que tiene independiente El último año Y este es muy similar Cambian los jugadores Pero sigue siendo El mismo estilo de juego Por ahí Hoy entró la Petra De buen partido De buen partido En eso Por ahí Este año Me parece Que tenés más variantes Que el año pasado La vuelta De Armando Bondelo Independiente Pareciera que O sea Uno intuía Que se iba a acomodar En algún momento Y bueno Y en esta primera fecha En esta primera fecha De esta segunda rueda Creo que ya lo has demostrado Sí Te vuelvo a repetir Para nosotros Estos jugadores El tema del juego Para nosotros A todos nos gusta Jugar bonito Siempre lo repetimos Trabajamos para eso Pero hay que ver Dónde y en qué lugar También Creo que hoy Teníamos que hacer Un partido inteligente Que lo hicimos En primer tiempo Creo que no nos habían Generado situación de gol Creo que una vez Fue Bilbao Que entró al área Que se había charlado Eso también Y creo que sabíamos Nosotros que Entre el cuarto de cancha Para adelante Somos importantes Entonces teníamos Que esperar los momentos Y pegar donde había justo Me pone muy contento Por Nicolás Porque Nicolás Era un chico Donde lo venimos Trabajando hace muchos años Ya el año pasado Entró en primera división Y creo que Nico Es muy interesante Para nosotros Y yo se lo había dicho A él Que yo le iba a dar Mucha confianza Con correr de partido Porque creo que A los jugadores Hay que esperarlo Y ya me lo respondió El primer partido Que era el trabajo Que se lo veníamos Tirando a hacer Y hoy el primer tiempo Salía a perfección Después en el segundo tiempo Es algo obvio Que por ahí Los rivales Cuando vos estás en resultados Se te van a venir Se te van a entrar en laterales Nosotros no estuvimos fino Para poder concretar El tercer gol Pero bueno Lo importante Que veníamos charlando Era tener la solidez Defensiva Estar fuerte atrás Que no nos concreten goles Porque nos venían haciendo Tres o cuatro goles Por partido Y bueno Y hoy creo que Arrancamos con un buen pie Hoy lo ganaste Por lo hecho En el primer tiempo Independiente Por ahí Fue práctico Y cómodo Me parece En el resultado Manejó el partido Estuvo cómodo En el campo de juego En el primer tiempo Obviamente lo dijiste vos En el segundo tiempo En San Martín Tiene que salir a buscar Y en algún momento Te gana algún espacio Y creo situaciones Pero por lo hecho En el primer tiempo Independiente Fue cómodo Y el triunfo Creo que Que bueno Lo plasmó En el resultado Por ahí Sin despeinarse Si por eso te repito Creo que Fue interesante Lo que hicimos Porque nosotros Teníamos que tratar De tapar la salida De Manuel Torre Que creo que En el primer tiempo No lo hizo Y si te lo hizo En el segundo Y si lo hizo En el segundo Que lo habíamos charlado Entre tiempos Que lo iba a hacer Porque era de Gobio Pero bueno Vuelvo a repetir Como lo hicimos bien En el primer tiempo Creo que Que fuimos de tres cuartos De cancha Fuimos interesantes Tuvimos situaciones De gol Y pegamos en los momentos Donde había que pegar Y después ya el partido En el primer tiempo Estaba medio resuelto Y sabía lo que nos íbamos a pasar Y teníamos que pasar Ese sofocón Que en algún momento Si teníamos un segundo Un pase más Podíamos concretar el tercero Que no llegó Y lo tuvimos que subir Por muy poquito Porque la de Armando Esa que pega en el travesaño Si, si Muy poco Tuvo Smil la de travesaño El Fielo tuvo Uno a dos Sobre el final también Entonces por ahí Lo liquidá Y otro partido Pero bueno Un gol de ellos También sabíamos Que lo iban a meter en el partido Pero bueno Los chicos la verdad Que fuimos contundentes atrás Que agarramos esa solidez nuevamente Que para nosotros Es lo que teníamos el año pasado Y lo que buscamos Es muy difícil Hablar hoy de campeonato Pero ¿Pensaste? Este año otra vez Poder pelear otra vez Allá arriba Si, yo creo que si No es por nada Pero creo que Somos candidatos Aparte Somos el primer Independiente siempre es candidato Siempre Aparte somos el primer candidato Por ser el campeón actual Entonces tenemos que ser candidatos Si o si Nos gusta jugar con esa presión Sabemos que si nosotros tenemos Se nos pone todo en fila Todos los jugadores No tenemos lesiones importantes O eso Creo que vamos a ser un gran candidato Y lo vamos a luchar hasta el final Para ver si podemos Conhorar el bicampeonato Pero bueno Para eso falta Falta muchísimo Lindo desafío Si, la verdad que si Lo agarré por eso Más que nada Porque tengo que seguir aprendiendo Porque ya vengo de muchos años Por ahí El cansancio también se nota Pero creo que Lo agarré más que nada por eso Porque habíamos hecho Un excelente grupo Habíamos salido campeón Tenemos que seguir Fortaleciéndolo Siguiendo corrigiendo errores Y bueno Vamos a ver Esto es muy largo Después por ahí Te levantás mal Una liguilla Y va para la mierda Como por ahí no Pero nosotros sabemos Que en esa distancia Independiente es fuerte Y no cualquiera Por ahí nos va a venir A voltear Felicitaciones y buen año Dale, muchas gracias a ustedes Un abrazo Así hablamos con Sebastián Otero El técnico de Independiente Bueno, así de esta manera Vamos poniendo punto final A nuestro trabajo Desde aquí Desde Cancha de San Martín Ha sido triunfo Del equipo visitante Por dos tantos Contra cero Muchísimas gracias La gente que ha trabajado Para hacer posible Esta transmisión A través de la 101.5 FM del Sol Su equipo deportivo Allí en estudio Con la puesta en el aire De Gabriel Ernesto Espinosa El aporte En los demás escenarios De Alejandro Martín Fernández Luis Ángel Fernández En la dirección general Alejandro Enrique Toli Quintero Nuestro comentarista Aquí en el campo de juego Quien les habla Raúl Horacio Di Marco Y la gente de Dame Pelota Dirección general Gonzalo Bernabé Di Marco Asistente técnico Ernesto Francisco Pérez Todos hacemos Un aporte Para que usted siga El fútbol local Nos vamos Nada más Ha sido triunfo De Independiente Por dos tantos Contra cero Y como decimos En cada cierre Ataque el fútbol Nuevamente nos convoque ¡Suscríbete!